Es pequeño, entre más gente se vaya añadiendo a la pared, vamos a hacerlo más cerca, más largo. Aquí, en cuanto Edwin los toque, ustedes tienen que quedarse y ser parte de la pared. Vamos a hacer un cáliz primero. Este es el cáliz, nadie se va a quedar en medio, pero es un cáliz nada más. ¿Listos? Hace poquito para atrás. Una, dos, tres. ¿Listos? 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 A la una, dos. Ahora sí más cerquita. Va, a la una, a la dos. No pueden pasar por detrás de nosotros, ¿ok? Nosotros somos de límites. Ahí está el límite de aquel lado y ese límite de este lado. Pasadas sin que se toquen. Va. Una. Dos, tres. ¡Ah! 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 . ¡Gracias! ¡Gracias!